Así fue recibida la yudoca barranqueña Angelina Palacios, quien acaba de barrer con los primeros lugares en su disciplina deportiva en República Dominicana, Perú y esta semana en la ciudad de Bogotá. Con ella dialogó en las noticias. Mi último estropejo fueron en Santo Domingo, Lima y aquí en Bogotá, en Colombia. En Lima, sube un poquito difícil las competencias, me tocó con varios países. La más difícil fue la de Perú, pero gracias a Dios le pude ganar a las otras chicas y también a la que estaba nerviosa, también la derroté con el favor de Dios. La destacada deportista contó cómo fueron sus triunfos, los que muy seguramente la ubicarán entre las mejores del mundo. Todas las mayas en primer lugar, traje 6 de 6, no había pensado que iba a traer las 6 medallas y con el favor de Dios obtuve las 6 medallas. ¿Cuál fue más difícil? Hubo una muchacha ahí que te hizo muchas competencias. Sí, señor, esa fue en Santo Domingo, esa fue con una chica de República Dominicana, que fue la más difícil, que gracias a Dios con todos los entrenos que yo tuve, aquí en Barranca y en otras ciudades para llegar allá al Panamericano en altas condiciones físicas. Con su fe puesta en conseguir el oro olímpico, Angelina tiene en la mira las siguientes competencias en Argentina y en Australia. Ahorita hay otro Open en Argentina, ese es en noviembre y ahorita también el Mundial en Australia, que gracias a Dios logré todos los puntos que tenía para ir a un Mundial, pues quiero ir a los dos y por el favor de Dios quedar también campeona en los dos. Yo siempre te pregunto, el camino a los olímpicos, ¿cómo va? El camino hacia los olímpicos va súper bien, va todavía, estoy enfocada en todavía ir a los olímpicos, estoy viendo si puedo ir a los de 2024 o 2028. Ayudoca Barranqueña tiene otro reto en su vida, estudiar y lograr su título de médica. ¿Quieres ser médica? Sí señor, quiero ser médica y voy ya, como me han dicho todos los profesores, con que se arregle todos los horarios, va a poder seguir compitiendo en el judo que es su pasión. El Parque a la Vida ha servido de escenario este viernes desde donde hoy Angelina le ha enviado un mensaje de confianza y optimismo a sus paisanos en esta bella hija del sol. El libro Barranca Bermeja que muchas gracias por apoyarme y que siempre va a seguir poniendo en alto Barranca Bermeja.